¡Wiii! Bueno, yo... O sea, vos estás ahí como posando para la foto y quedas como una tremenda boluda. La primera... Vos saco, me estamos... Me estamos pumpaditas, así que no me trate el cerebro. Hayan pumpaditas... ¿Ve? ¿Y ahora? ¿Se me queda tirada? ¿La bolsa? Bueno, ¿qué querés? ¿Que nos piquen? No, es un mosquito. Ahora, después a ver... Bueno, ¿crees que te siga contando como con el palo? Que era así, que era esta feita... Vean la otra mano, tengo hasta acá. A ver, le va a darse la cara y terminaba hasta... Ay Dios mío... ¿A mi calo? ¿A mi calo? ¿A mi calo? ¿Esta es la hija de Raiden? ¿Esta es la hija de Raiden? ¿Esta es la hija de Raiden? De punta. ¿Esta es la hija de Raiden? ¡Uno! ¿Y cómo tuvo hija? ¿Y qué ha sentido? ¿Sea es la hija de Raiden? ¿Y qué es la hija de Raiden? ¿Qué es la hija de Raiden? ¿Uno? ¿Es un jugu de trigo? ¿Esa es un jugu de trigo? Espera, grabada. ¿Qué es? ¿No, tiene un poco. Congestión nasal, pichita. Espera, ¿pien a ti la grabada? Vamos a ver, vamos a ver. Una frase... ¿Me dio la piña la abrieta? ¡Qué olor, querida de Dios! ¡Más fuerte, estúpida! Pero en este juego chongo que nadie ingresa... Se tiró la muestra de la tienda... Mirá al hombre de la barra de hielo... ¡El verdadero! Uy, se debe de una pelea... ¡Corrámonos todos que estén de ahí! ¡Ay, qué asco! ¡Ah, no, sí, sí, sí! ¡Casi hace una película con el muñeco! Hicieron una película con el muñeco... ¡Ay, jajajajaja! ¡Ay, Dios mío! Me hicieron frases que era... ¡Oñaaa! No, porque no se hace que se me está en la clave... ¡Oñaaa! ¡Oñaaa! Hicieron todos los que miran los que miran estos videos... ¡Ellos están locos! ¡Oñaaa! ¡Oñaaa! Dale... ¡Bájala, fantasma! Dale... Dale... ¡Oñaaa! Bajosa la pierna... Porque ponen si bien abajo... ¡Es verdad, nene! ¡Oñaaa! 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 ¡Aguanta, le pongo! ¡Oñaaa! No, dale, empezó también. ¡Ay! Otra. Puah, para. ¡Ay! ¿Qué era? Dale, dale, dale! Vale, yo les hago una canción triste y hace las poses esas, mira. Pose, pose, pose. Pose, 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 pose. Así mirá, mirá, mirá. Dale cantame. Dale, 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 dale. Hoy, si no la cubre, si mi amor... No sabía la persona... No, 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 no... Falta grabar el juego cuando estamos a encargar, ¿eh? Mirá, ¿sabemos? ¿Por qué no jugamos a Cota Coma 2? Al ser personajes que ahora me aportamos a Cota Coma 2. Me encanta decirlo que es la choronda. Máquina es una choronda. La Máquina es una choronda. No es juego. Dale, confía. Dale, mirá, mirá los brazos. Ahí está el cargo. Caliente. ¡Uy, mirá el ajuste, qué loco! ¡Dale, Loren! ¡Dale! Pará, seguido. Mirá que todos los puñitos... Mirá, mirá, mirá como que le doy por el cuñito. Mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá como que le doy por los puñitos, mirá. Ya van a ver los puños, eh. ¿Qué? Pará, Nelly. ¿Vos también qué querés? Ya. Pero no sé cuál es mi espada No, yo soy del otro, pará, no sé cuál es mi espada L1, L1 Por eso no te decía, ¿qué es mi espada?